La Iglesia de Dios Vuelvenos tu mirada y danos tu perdón Vuelvenos tu mirada y danos tu perdón Seguiremos tus pasos camino de la cruz Subiendo hasta la cumbre de la pascua de luz Subiendo hasta la cumbre de la pascua de luz Llorando a los pecados, tu pueblo está Señor Vuelvenos tu mirada y danos tu perdón Vuelvenos tu mirada y danos tu perdón Subiendo hasta la cumbre de la pascua de luz Subiendo hasta la cumbre de la pascua de luz Tus palabras de vida nos llevan hacia ti, los días palestales nos las hacen sentir. Ay, Dios que es duro y grito, un cántico de amor, con la voz renovada de un nuevo corazón. Con la voz renovada de un nuevo corazón. Amén.